Al informar que la Universidad Autónoma de Sinaloa será la invitada especial en el pabellón de México en la Feria de Londres a realizarse del 14 al 16 de marzo, el rector Juan Neulogio Guerra Liera informó que en los últimos tres años la universidad ha participado en 54 ferias nacionales e internacionales de libros. La Universidad Autónoma de Sinaloa, una universidad pública estatal, la tercera por su tamaño a nivel nacional con más de 154 mil universitarios y que en estos momentos de crisis presupuestal, de crisis de valores, es muy importante la labor que realiza Caniem de estar impulsando la cultura, de estar buscando aliados de manera permanente que junto a ellos puedan emprender esta cruzada de llevar cada vez a un mayor número de lectores títulos importantes y que permitan, como le dije en su momento, no solo refrescar sino reeducar al individuo. Guerra Liera señaló que el objetivo de la universidad no es comercial ni la puesta al dinero, sino fomentar el hábito de la lectura entre la comunidad universitaria y el público en general. En los últimos tres años se ha logrado intensificar la labor editorial, logrando editar 251 títulos, un promedio de 6.2 libros al mes. No sé si sea una estadística muy importante, pero para nosotros es un gran esfuerzo y es una gran satisfacción poder realizarlo. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Carlos Sanaya Rosique, recordó que desde hace 50 años la Cámara ha incentivado la presencia de las universidades del país. Nuestra responsabilidad como Cámara, junto con la Secretaría de Cultura, es llevar a otras partes del mundo la presencia, la cultura y no la cultura que se da solamente en el centro del país, la cultura que se da en el país. Y quienes están hoy haciendo cultura en las entidades federativas son las universidades. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Ana Karen Alvarado y Manuel Hernández, Notimex.